El debate de hoy de la Región Metropolitana no es un debate que inicia esta semana o que inició con la expedición del Acto Legislativo, ni mucho menos con la Ley 2199. Este ha sido un debate que hemos dado en Colombia a lo largo de los últimos 60 años. Es un debate en donde hemos visto grandes investigadores, organizaciones de la sociedad civil, mandatarios, gobernadores, alcaldes y gobierno nacional proponer a lo largo de estos 60 años diferentes instrumentos que nos permitan articularnos mucho mejor entre Bogotá y Cundinamarca. La región Bogotá-Cundinamarca no es un capricho de este gobierno, es una deuda que tenemos con 10 millones de habitantes que viven en esta hermosa región. Gracias a una unión que pudimos hacer entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, podemos dar un paso más en la búsqueda de la construcción de la región Bogotá-Cundinamarca. Las peleas políticas del pasado, los egos, los malos tratos, las desinformaciones deben ser cosas del pasado. Creo que lo que estamos buscando acá en esta audiencia, en el debate de mañana y en el debate que vamos a tener alrededor de este proyecto de acuerdo, nos deben llevar a un lugar de diálogo y consenso y permitirle a la ciudad de Bogotá ingresar a la región metropolitana. La importancia de esta región es innegable. El 20% de la población de Colombia vive en esta región. Uno de cada tres pesos que se produce en este país, se produce en esta región. Más de un millón de viajes se realizan entre Bogotá y Cundinamarca. Dos millones de toneladas de alimentos se producen, se comercializan y se venden en Bogotá y en los municipios de Cundinamarca. Todo esto lo hemos hecho, como lo decía Patricia, con la inercia. La inercia nos ha llevado a tener grandes resultados, pero también la inercia nos ha llevado a tener grandes problemas. Los problemas y las denuncias que han hecho aquí bastantes ciudadanos de volteo de tierras, de problemas de planeación urbana, de problemas de desarrollo urbano, de problemas de abastecimiento, de problemas en las zonas rurales, de problemas en el cuidado de medio ambiente, son problemas que han ocurrido sin la región metropolitana. Son problemas que han ocurrido sin contar con una institucionalidad que nos permita organizarnos mejor. Son problemas que hoy tenemos, por peleas, por egos políticos, porque no nos han permitido unirnos y sacar adelante un verdadero proyecto de articulación entre Bogotá y Cundinamarca. Han sido múltiples los intentos de unirnos. Desde 1970 tenemos tal vez un gran documento producto de la misión Curri de que hubo en Colombia, se le pidió a esa misión que hiciera un gran estudio de cómo Bogotá y Cundinamarca deberían unirse. Y si ustedes ven el mapa del 70, es el mapa de la región metropolitana de hoy. 60 años esperando esto. Por peleas, por voluntades políticas, han sido la causa de desórdenes y sobre todo de la pérdida de bienestar que tenemos hoy en la región. Hemos tenido, por ejemplo, en 2001 la mesa de planificación entre Bogotá y Cundinamarca que terminó en un cajón de biblioteca porque desafortunadamente este tipo de uniones terminan dependiendo de las voluntades de los mandatarios de turno. Ante la inoperancia de un mecanismo formal han sido intentos e intentos de mecanismos en donde la voluntad política y la voluntad entre mandatarios ha primado. La RAPI fue creada en 2014 como un instrumento de articulación de varios departamentos que sin duda alguna se va a potenciar con la creación y el ingreso de Bogotá a esta región metropolitana. Le contaba a varios concejales, producto de estas peleas y de esos ejos se le impidió a Bogotá construir un área metropolitana. En el 2013, con la expedición de la Ley de Áreas Metropolitanas las peleas políticas hicieron que en el artículo 1 de esa ley, en la ponencia del primer debate quedara explícitamente la prohibición de Bogotá en poder beneficiarse de áreas metropolitanas. Producto de eso, pues se crea en 2015 el Comité de Integración Territorial que ha sido un buen escenario entre lo público y lo privado para sacar adelante un plan de acción constituido en 10 puntos. Ese plan lo lidera la Cámara de Comercio y hemos logrado articular esto con varios miembros de Cundinamarca y de Bogotá. Pero todos los intentos han sido producto de voluntad y le ha faltado a esto la creación de la institucionalidad que nos permita tener una verdadera región. Nosotros, honrando la palabra, honrando lo que dijimos en campaña política sacamos adelante tal vez un hito histórico en la región. El Plan de Desarrollo de Cundinamarca y el Plan de Desarrollo de Bogotá comparten metas. Hay un capítulo especial que ustedes, señores y señoras concejales, votaron los que votaron positivamente, lo votaron y lo aprobaron en el Plan de Desarrollo de Bogotá y hay un capítulo explícito en el Plan de Desarrollo de Bogotá que habla de las metas que tiene Bogotá-Región y ese capítulo está igualito en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca. Varios han dicho acá, y déjenme aquí hacer un punto muy específico sobre lo que origina el acto legislativo y la ley expedida por el Congreso de la República. Se lo decía la concejal Maravictoria en estos días la Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo y en su sentencia dijo claro que la región metropolitana no es una entidad territorial así que no hay que hablar de voto popular de gerentes así que no hay que hablar de nuevos impuestos así que no hay que hablar de ceder competencias de hecho la Corte en su sentencia dice literalmente que esta región, me permito leer no modifica la organización política del Estado ni suprime ni crea entidades territoriales esta entidad territorial, dice la Corte Constitucional está acorde con todos los principios de la descentralización de Colombia que como lo sabe la concejal Maravictoria tiene una larga historia jurisprudencial desde 1990 aquí en esta región no se está cediendo ninguna competencia por parte de los municipios de hecho, al contrario, es la primera región que recibe competencias de la Nación en los últimos 30 años ningún esquema asociativo ha recibido competencias de la Nación ha recibido donaciones, buenas prácticas y buenas voluntades esta región metropolitana recibe competencias de la Nación recibe recursos ¿qué área metropolitana tiene recursos de la Nación? ¿qué región tiene recursos de la Nación? ¿qué asociación municipal tiene recursos de la Nación? todas las leyes dicen dependerán de los recursos que quiera mandatario de curso poner o dependerá de los recursos de regalías poner esta región tiene recursos ciertos esta región también y es un tema que he visto que ha salido como preocupación y vale la pena aclararlo en esta región con la creación de la región metropolitana no se crean nuevos impuestos la región no creará nuevos impuestos eso es falso serán los consejos municipales los que en su suaviduría y en sus debates aprobarán o improbarán la transferencia de unos nuevos recursos de impuestos a la región si los consejos le dicen no no habrán nuevos impuestos si los consejos le dicen sí sí habrán como siempre ha pasado desde 1982 que tenemos alcaldes y alcaldes elegidas por voto popular son los consejos los que siempre seguirán teniendo esta facultad aquí se ha hablado que esta región va a generar el bulteo de tierras yo creo también que eso le damos sonido por favor secretario déjame terminar aquí se ha hablado que esta región metropolitana va a generar el bulteo de tierras yo creo que también eso es una afirmación incorrecta serán también los consejos municipales como lo han venido haciendo con las facultades que históricamente han tenido los que cambiarán improbarán o aprobarán las modificaciones que haya lugar de los potos en ningún momento la región metropolitana va a cambiar ningún solo poto de los municipios la región metropolitana no entra a perpetuar y a continuar los errores del pasado por el contrario entra a armonizar y a coordinar una visión territorial y regional conjunta la región metropolitana va a tener control político por parte de los consejos municipales la región metropolitana va a tener un espacio de participación en donde la ciudadanía podrá intervenir, participar y decidir sobre las decisiones que en la región se tomen esta en mi criterio es una de las mejores por no decir el mejor esquema asociativo que Colombia ha construido desde que inició el proceso de descentralización desde la década de los 70 esta región tiene voluntad política que es lo que hemos tenido a lo largo de los 60 años en diferentes periodos de tiempo esta región tiene recursos asegurados esta región tiene instrumentos de planeación definidos instrumentos de planeación y de ordenamiento regional instrumentos de planeación de transporte instrumentos de planeación ambiental instrumentos de planeación de logística instrumentos de planeación de desarrollo económico no entra a echar globos entra a desarrollar lo que nos han pedido todos estos ciudadanos de acá que han hablado otros dos días entran a sacar adelante las prioridades de esta ciudadanía esta región entra con competencias claras no entra a pedir donaciones ni mucho menos a inventarse y echar globos que quiere hacer la región tiene competencias reglas y definiciones claras que nos va a permitir en el corto plazo tener un gran plan de acción y esta región sin duda alguna como lo dije al inicio no es un capricho de un gobierno o de varios gobiernos es una necesidad que tienen 10 millones de personas en este momento esta región tiene muchas oportunidades en materia de transporte en materia de ambiente en materia de desarrollo económico les voy a dejar a mis compañeros que las expresen mucho mejor ¿qué necesitamos en este momento señores concejales? en este momento debemos dejar a un lado las peleas políticas que en los últimos 60 años nos han impedido construir una verdadera región unidos podríamos tener un gran sistema de transporte público multimodal hoy tenemos un gran problema entre Bogotá y Cundinamarca todos lo vivimos y los que vienen Cundinamarca lo padecen hemos visto acá como las personas de Cundinamarca se demoran 3, 4 horas en hacer cualquier viaje entre Bogotá y los municipios de origen con la región metropolitana con la autoridad de transporte que se crea podemos tener mejores tarifas un mejor sistema un mejor sistema un transporte público limpio y digno que mejore los tiempos de viaje aquí ha sido un tema constante y lo dijo lo explicó ayer bien nuestra Secretaría de Ambiente los desafíos que tenemos en materia ambiental como nunca antes hoy necesitamos una visión regional que nos permita no solo mitigar los impactos del cambio climático proteger los ecosistemas sino sacar adelante una visión que considere nuestro patrimonio ecosistémico de esta región como una verdadera joya la corona tenemos que unirnos para fomentar el desarrollo y el crecimiento y las mejoras en oportunidades de la región con esta región podemos planear mucho mejor los equipamientos del sistema de cuidado los equipamientos educativos y los equipamientos de salud con esta región varios aquí lo hablaron tenemos unos grandes problemas en materia de seguridad nos lo decía aquí una vecina de Bosa que los delincuentes saltan del charco y es un lío para el sistema de justicia y para el sistema de seguridad ejercer las competencias eso es inadmisible para la ciudadanía con esta región con el comando de policía de la sabana vamos a armonizar las competencias y poder construir un verdadero sistema de justicia y de seguridad en donde eliminemos los límites territoriales como factor de oportunidad para el climen de nuestra región sin duda alguna señores concejales este es un momento en donde el diálogo y el consenso nos deben guiar a la construcción de la región metropolitana y evitar al máximo que sigamos padeciendo los errores de los últimos 60 años y no logremos brindarle buenas políticas de bienestar a los 10 millones de personas que habitan la región metropolitana yo paro acá vamos a tener unos debates mañana unos debates en la otra semana pero quiero aclarar y volver a dejar claro varios de los de los de los temas aquí planteados esta región no afecta las competencias de los municipios esta región recibe competencias de la nación por primera vez esta región no crea impuestos esta región ejecutará los impuestos que decían los consejos municipales aprobar esta región por primera vez recibirá recursos de la nación por 70 mil millones de pesos para poder invertir grandes recursos esta región no entra a pedir donaciones ni a echar globos sino a ejecutar grandes instrumentos de planeación consagrados en la ley esta región no afecta la autonomía municipal esta región lo que hace es honrar los el debate de los últimos 60 años y invitamos a que entre todos demos este paso y podamos crear la región metropolitana mil gracias señor presidente la región la región lo que hace es posible la región no afecta los a la región en la región la región